de Acebal. La historia la construimos entre todos. La memoria es un proceso de construcción del pasado y se establece para reconstruir nuestro presente y asentar las bases para nuestro futuro. En esta muestra encontraremos historias, valores, voluntad, compromiso, infancia, fiestas, deporte, costumbres, objetos y culturas a través de fotos, videos, imágenes, recuerdos y muchas cosas más. Este es un espacio de encuentro, el reencontrarse es generar este espacio para que todos dialoguemos y sigamos construyendo nuestra memoria colectiva. Recordar es para pasar por estos lugares y vivenciar todo lo que hemos vivido a través de alguna experiencia, ya que hemos pasado seguramente por más de una institución de nuestra localidad. Los invitamos a observar para ver este constante crecimiento de nuestro pueblo y así seguir construyendo nuestra historia. A partir de este momento, damos como un comienzo a la muestra, pero invitamos al señor Vicepresidente Comunal, Juan Ibanuzzi, a decir unas palabras. Bueno, ante todo agradecer la presencia de todas las personas, de todas las instituciones aquí presentes, están todas, gracias a Dios. Es la verdad que es gratificante saber que contamos con instituciones donde todas siempre buscan más allá, siempre pensando en lo venidero, no en el momento, sino sembrando para adelante, siempre pensando también en que el pueblo va a crecer y deja un espacio para que a futuro sea provechoso. Así que uno también está en comisiones y siempre, tanto nosotros como la gente que han estado antes que han estado antes que nosotros, siempre pensando en una cebal a futuro. Eso es, la verdad que eso se destaca, todos los que viven en el pueblo eso lo sabemos. Así que principalmente, bueno, desde la comuna también, que sería la... de donde se apoyaría también a todas las instituciones, siempre acompañándolas. Así que tenemos el orgullo de contar con ellas y eso también hace a que trabajemos más tranquilos porque el aporte de toda la gente y en las instituciones, más de todo, que se trabajan desinteresadamente, sin nada, sin ninguna remuneración, eso es lo más importante que hay. Así que agradecerles a todos los que están aquí adentro, a todos los que han armado los están. Y bueno, la verdad que, como dije antes, estar acá hoy, justamente a mí, por ahí... Bueno, no quiero estar acá y hablando porque esto es el cumpleaños de todos, pero bueno, en el lugar en el que estoy, les quiero agradecer a toda la comunidad y que tengamos un fin de semana en esta semana del cumpleaños del pueblo de Acebal con mucha felicidad, con mucha armonía, con un pueblo donde todos estemos contentos por el momento en que estamos atravesando. Muchas gracias y buenas noches. La Comisión de Pentejos quiere agradecer a todas las instituciones que han armado sus stands. Afuera pueden encontrar la muestra de autos históricos, también hay objetos antiguos a lo largo de todo el recorrido, donados por personas y habitantes de nuestro pueblo. En la entrada van a encontrar unas motos de pederol y después a lo largo de su derecha pueden encontrar al Festival Coplas de la Orilla, la Escuela Fiscal Número 74, la Biblioteca José Malet, la Escuela 412, el Coral Coplas de la Orilla, después los dos centros tradicionalistas, la Asociación de Arte y Cultura, la Cooperativa de Luz, Bomberos Voluntarios en el centro, Comuna de Acebal, Casa de la Cultura y Juzgado de Tribunal, Iglesia, Hospital, Club Acebal, la Escuela Técnica, FM Latidos, Club Estrella, Escuela Comunitaria, Diario Órbita y a su izquierda pueden encontrar Canal 4, Aire Libre, Tiro Federal Argentino, Jardín de Infantes 183, CAEVA, EMPA, Ayudar y Conciencia Ecológica. Así que queremos agradecer a todos por haber venido y que tengan una muy buena jornada. Y a continuación va a haber un video itinerante con toda la historia de Acebal realizado por René Boruche. Muchísimas gracias a todos. Ahí estamos, en vivo. ¿Cómo está, vecina? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos. Comenzamos la transmisión, 7 de la tarde, 10 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. 7 y cuarto, realmente. Aquí estamos, como lo habíamos prometido, hacer una transmisión especial en vivo desde la Sociedad Italiana. Muy contentos porque es una experiencia nueva, al menos para el canal, Canal 4 de Acebal, y era la responsabilidad de todo un gran equipo de amigos, compañeros del canal, de llevarle a ustedes todas las instancias de lo que es la muestra histórica que se está llevando a cabo aquí en la Sociedad Italiana de Acebal. Esto no quita, y no es para justamente los vagos que no quieran venir, sino que puedan acercarse. Si usted está invitado, como lo decíamos, desde muy temprano hoy en Radio Aire Libre, hay que participar, hay que dar el presente, hay que sumarse, hay que llegarse. En estos momentos se está transmitiendo un video que hace alusión a, bueno, justamente la historia de Acebal, muy importante. Creemos que es para la producción de René Bonucci. Nosotros aquí estamos, vamos a cubrir todas las instancias. Ya le hemos mostrado desde muy temprano cada uno de los stands, pero ese stand tiene vida, cobra vida con justamente cada uno de los exponentes que va a estar hablando con nosotros. Vamos a tener aquí en los estudios de Canal 4 de Acebal la visita de diferentes personalidades que vamos a estar invitando para que se puedan llegar y obviamente nos puedan contar una parte de la historia de Acebal. Aquí tengo, primero tengo que felicitar y agradecer a cada uno del equipo técnico. Excelente el trabajo que ha realizado durante toda la jornada para que esta señal se dé y sea una realidad. Obviamente a cada uno de los compañeros de Acebal Noticias. Y aquí tenemos y nos vamos a apoyar mucho en lo que es el trabajo de la revista 125 Aniversario, una muy buena edición con la historia del quehacer de cada institución. Vamos a estar repasando obviamente el contenido y también manteniendo fluida comunicación. Usted está en casa viéndonos, se puede comunicar a través de Canal 4 Espacio Acebal en Facebook que es nuestro vicio, por decirlo de alguna manera, para que ustedes puedan demostrar la interacción con nosotros desde donde nos están viendo, porque no solamente en Acebal, sino en toda la región estamos llegando gracias a la señal de Canal 4 Acebal. Vamos a ir un poco a lo que está sucediendo. Allí justamente estamos viendo en el escenario mayor de la sociedad italiana Acebal un documento fotográfico y fílmico con la producción de René Bonucci y el relato de Franco Pietrani de la historia de nuestra querida localidad. Hoy, luego de 125 años, estamos este grupo de jóvenes haciendo justamente una conexión histórica para que usted tenga de dónde venimos nuestro presente y hacia dónde vamos. Una jornada magnífica, nos ha tocado un sol a pleno, teniendo en cuenta que no todo termina aquí, sino que mañana va a haber importantes actividades también en el centro de Acebal con el despliegue de bomberos voluntarios de Acebal con una muestra de rescate en altura y demás a partir de las 3 de la tarde. Luego, a las 7, se estará dando cita en la parroquia Santo Domingo de Guzmán la banda Infanto Juvenil El Triángulo, con más de 70 niños de la ciudad de Rosario que van a estar interpretando música popular justamente en la parroquia. Y luego volveremos a la muestra histórica aquí en la sociedad italiana de Acebal. Usted está más que invitado, usted es protagonista. Usted es protagonista de esta edición, así que no falte, venga, acérquese, comparta con nosotros la alegría de ser acebalenses y de compartir con toda la comunidad qué se siente ser de Acebal. En cámaras está Ezequiel Barberi, en la dirección Germán Pelati, Hernán Jurado, Juan Carlos Lescano, Marcelo Moro, el amigo Cueto, está Marcelo Dadona, está Arturo Rosal, está en todo el amigo. Acaba de llegar alguien muy especial. Mirá, me acaban de acercar Torta Fritas, Coplas de la Orilla, el Festival Coplas de la Orilla. ¿Se puede hacer una toma más grande, más amplia? Ahí está, mirá. Estamos disfrutando de Torta Fritas. ¿Vio lo que se perdió usted? Venga, venga, acérquese, comparta con nosotros también. Nos quedamos con esa fusión, hay un amigo que me está visitando, a ver. Hay un amiguito que me vino a visitar, a ver. ¿Quién es? Estamos disfrutando primero de estas riquísimas, eh. Torta Fritas, gracias a los amigos del Festival Coplas de la Orilla. Y ahora me visita hablando un poquito de historia. A ver, acá estamos, eh. Las generaciones que se encuentran, está mi hijo Lorenzo Marinelli acá en el stand de Canal 4. ¿Cómo estás, papi? ¿Bien? Un saludito a la cámara, a ver. Hacemos un saludito, un saludito. Hola, vengan a ver la muestra histórica. Mirá vos, eh. Aquí está, así como hizo Lorenzo, que se vino en su cochecito desde el barrio sur de nuestra localidad, con la abuela, con el tío. También vos podés acercarte y formar parte de esta tarde histórica para todos nosotros. ¿Todo bien, maestro? Mirá, mi vida, se queda con nosotros. Seguimos disfrutando un poquito más del video que se está proyectando en este momento allí en el escenario mayor. ¿Te gusta la luz? ¿Me sacaste la foto? Sacá, me sacó una foto, una foto, me sacaste. Ahí está, llévatela, llévatela. ¿Seguridad? Perdón, aquí estamos. Continuamos, porque seguimos aquí compartiendo con amigos, como decíamos, con amiguitos y amiguitas que nos están viendo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Claro. Nos ven habitualmente en la casa y ahora están viendo el estudio móvil que tenemos aquí, justamente al lado de los amigos de Aire Libre. Los amigos están en vivo. Los chicos de la música en Celeste y Blanco, Gustavo, Javi, Jonathan, están aquí nomás al adicto, haciendo su programa de radio a través de Aire Libre. También te invitamos para que los puedan sintonizar con un gran esfuerzo de producción. Y obviamente también, un poquito más allá, están los amigos de Radio FM Latidos, también ahí con Sander, Roberto y todo el equipo, están allí también exponiendo los medios de comunicación, tanto así como el diario Orbita. La invitación es a que te comuniques con nosotros a través de Canal 4 Espacios Cebal en Facebook. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Querés arrimarte a la muestra y compartir las cosas ricas que estamos compartiendo? Venite. Estamos en la Sociedad Italiana de Acebal, así que están todos invitados para poder participar. Y como decíamos, esto no termina acá, sino que va a poder disfrutar mañana de una super muestra de bomberos voluntarios de Acebal con rescate en altura, con simulacro de accidentes, cosas muy impresionantes. Invitamos a todos a ver a partir de las 3 de la tarde. Luego nos quedamos en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, porque a las 7 se presenta la banda Infanto Juvenil, El Triángulo, oriundo a la ciudad de Rosario. Y luego continuamos aquí con la segunda noche de lo que es la muestra histórica. Cosas muy antiguas y también cosas novedosas, digamos contemporáneas, que usted puede ver aquí en esta muestra, que es un lujo, un lujo, un lujo. Realmente muy lindo. Y acá estamos viendo realmente cómo el abanico de oportunidades y de generosidad que tiene Acebal en su historia, tan rica en acontecimientos. Y usted puede formar parte de esta línea histórica acercándose aquí a la Sociedad Italiana de Acebal. Ya vamos a estar con la palabra de los amigos que están compartiendo aquí los estanes, aquí en la sociedad. Ya vamos a estar con la palabra de cada uno de ellos. Vamos a estar también dándole la bienvenida a usted cuando llega a este lugar. Esto recién comienza. Acaba de inaugurarse cuando eran las 7 y 10 de la tarde. Allí se estaba inaugurando la muestra histórica en el contexto y en el marco del 125 aniversario de Acebal. Y aquí tengo la revista, 125 aniversario, en donde se relata nuestra historia. Dice así, la revista, nuestra querida revista del 125 aniversario. Domingo Zapereira fue uno de los primeros inmigrantes oriundo de Oporto, Portugal, que se establece en un primer momento en el río de Janeiro, Brasil, estamos hablando. Un poco de historia. Donde prospera comercialmente y extiende su potencial a Paraguay. Es nuestra historia. ¿De dónde venimos? Después, posteriormente, se traslada a Buenos Aires y allí adquiere grandes extensiones de tierra en el pago de los arroyos, dice la crónica. Siendo el primer que la arboló, alambró campos y sembró trigo en la zona. Ya en Rosario, se casa con María Triplán de la familia madre ascocesa y padre gobernador inglés del territorio de Gibraltar. Una de sus hijas, María Zapereira, nació el 6 de octubre de 1854. Y tras la muerte de Domingo Gibraltar, tras la muerte de Don Domingo Amador, oriundo de la casa, justamente, llegó a Buenos Aires en búsqueda de un hermano quien había adquirido propiedades. Luego, acomoda su situación y se traslada a Rosario, donde conoce a María Zapereira y contrae matrimonio allí. Y de ese modo, el 22 de julio de 1890, es la fecha de fundación oficial de Acebal, ya que el gobernador Juan Manuel Cafferata, firma el decreto que aprueba la traza del pueblo y la colonia. Es el comienzo, los inicios de nuestra historia que usted puede, justamente, tener también usted en este ejemplar que tenemos aquí a tan solo 50 pesos. A ver, alcánzame cómo quedó la cesta, cómo quedó la cesta de las tortas fritas. Acá, a ver, atención, a ver, alcáncemela. Estamos en vivo, está Marcelo Adana. Miren cómo dejaron la cesta, la parte técnica. Mirá cómo dejaron, nos quedó una torta frita. Por eso yo me aseguré y me agarré esta que la tengo acá todavía. Ya la voy a probar. Pero los muchachos pueden tranquilamente actuar en Piraña 1, Piraña 2, Piraña 3, cualquiera de ellas. Fíjense cómo dejaron la cesta. Esta ya es también parte de la historia de hace mal. Ya es historia. Muy bien, vamos un poquito a lo que está pasando. Llega Juan Orellano. Esto es como el relato de los Óscares, ¿eh? Como la entrega de los Óscar. Acaba de llegar una celebrity, el señor Juan Orellano. Llega 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 Juan Orellano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás? Gracias. 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 Daniel. Daniel. Justamente el otro día te estábamos escuchando en el mano a mano con un ex compañero de colegio, con Gabriel Álvarez que te decía si en esas épocas de secundaria te imaginabas que puedes estar a esta altura de que puedes estar en esta altura de tu vida afrontando este compromiso de ser el presidente comunal de Acebal y que se den los 125, ¿no? Sí, la verdad que no, y es un orgullo muy grande, algo que es difícil de explicar lo que se siente. Recién estaba mirando imágenes de cuando se inició el pueblo y, bueno, veía a personas que han dejado mucho por el crecimiento de nuestra localidad y lo veía a mi abuelo que estaba en algunas fotos y lo veía a mi viejo, colaborando a mi tío y, bueno, la verdad que, y ver a toda esa gente que le ha puesto tanto amor para que el pueblo de Acebal sea lo que es hoy, los acebalenses tenemos que estar muy orgullosos, muy, muy felices por la gente que ha transcurrido en cada institución y en cada paso del pueblo. Cada uno dejó su huella, cada uno dejó su marca. En el momento de la historia que le tocó vivir, Sumoy aportó para este querido Acebal que cumple 125 aniversarios y que tiene lo mejor por venir, Dani, porque coincidimos que lo mejor está por venir. Sí, hay muchas, hay muchas cosas que están por venir, donde el pueblo va a seguir creciendo, que eso es lo importante. Y eso somos participo de todos. Acá nos estábamos dando cuenta de que todas las instituciones participan, que el vecino participa y cada obra o cada institución cuando pone una piedra, pone un ladrillo, pone algo, lo hace todo el pueblo. Porque el pueblo de Acebal es muy solidario y está cerca de cada avance que tiene. No puedo abstraerme, Daniel, de preguntarme lo que pasó esta tarde, porque hubo un nuevo encuentro que tengo entendido con Alejandro Ramos y compañía. Sí, estuvimos con Alejandro Ramos, General Lagos y todos los presidentes de comuna, intendentes de la zona de Arroyo Seco, Villa Constitución, Lagos, Figuera, Pavón. Y acá estuvimos el pueblo Muñoz, Piñero, Acebal, los presidentes de comuna electos de Villa Amelia con el Domínguez, la presidenta electa de Alcorta, Bombal. Y fue una reunión para todo esto, para poder seguir afianzando y fortaleciendo los proyectos presentados y poder llegar al objetivo que uno anhela. Muy bien, de la mano, o sea, lo invitamos a Daniel a hablar con nosotros, pero hay todo un equipo detrás tuyo. Daniel es la cara visible de una comisión, pero está Juan Andrés Bacuzzi y de ahí no paramos hasta contar el último joven que también son muy activos. Eso está bueno, que la política volvió a enamorar a los jóvenes. En Acebal es un testimonio, un caso. Sí, exacto. Acá hay mucha gente laburando. Juan y yo estamos en la comisión comunal llevándolo adelante, pero tenemos a una comisión, tenemos a una secretaría de Cultura, que tenemos un secretario junto con la gente que la acompaña en la secretaría, que son unos fenómenos, son un lujo. Yo, la comisión de festejo que elaboró cada minuto para que esto se pueda lograr, los colaboradores, los jóvenes que están participando, y eso es, como vos decís, es algo que es maravilloso ver a los jóvenes participando en política. Y hoy hablábamos que la política es lo que es el medio para poder lograr que los habitantes de nuestro pueblo tengan un mejor vivir. Y bueno, eso lo tenemos que valorar y tenemos que abrir las puertas para que todo el mundo participe y todo el mundo esté feliz de lo que se está logrando. Mañana sábado, Daniel, muchas actividades bomberos, el triángulo en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Volvemos a la Expo también aquí nuevamente, mañana se reabre. Y el domingo el plato fuerte, el almuerzo. Hasta el momento me decís que, o al menos mañana estaría la confirmación de las autoridades, digamos. Sí, yo calculo que mañana van a estar confirmando, porque no solo las autoridades, sino también las autoridades provinciales y nacionales, sino también los presidentes comunales y amigos que seguramente se van a organizar para tratar de venir. Es un domingo al mediodía, por ahí es, para algunos es complicado por los compromisos que tienen, pero van a tratar de estar todos los más posibles que puedan llegar a venir. Daniel, bueno, te liberamos para que siga disfrutando de la muestra. Ahí, mirá, saludamos a las maestras que fueron. Maestra mía. Maestra tuya, Olvita. Sí, sí, sí. Hincha independiente también hay que destacar, nuestra querida amiga Olvita Macías. Bien, Dani, a seguir disfrutándolo, maestro. Sí, bueno, gracias, gracias, gracias y a todos, gracias a ustedes, porque lo que están haciendo es difundir esto en un día tan histórico como es los 125 años para nuestro pueblo. Estamos muy, muy agradecidos. Y con respecto al tema de las instituciones, es lindo ver cómo labura cada institución, cómo trabaja y todo lo que pone, y cada historia de cada institución, donde esto confianza, une y fortalece. Así que les pido a la gente del pueblo que sigamos trabajando así unidos, porque es la diferencia que tenemos, que no hace diferente con los demás, y donde vamos a lograr los objetivos que todos buscamos, que Alcebal siga creciendo y siga siendo un pueblo tan pujante como lo es. Dani, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Daniel Siliano, con nosotros estuvo hablando el presidente comunal de nuestra localidad en esta fecha histórica tan importante. Seguimos viendo imágenes porque sigue la cámara allí, en diferentes puntos de la muestra. ¡Gracias! 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 Bien, ahí estamos, ¿eh? Acá saludamos al señor Alejandro Turro Rosales que acaba de pasar. Están los chicos de las fotografías. Está acá una vecina que trajo a su beba, hermosa beba, que está pasando acá por muy cerca. ¿Todo bien? ¿Todo bien? La gente que saluda, la gente que viene, que participa, que quiere estar y formar parte de este 125 aniversario, hoy toca la apertura de la muestra histórica. Y tenemos, en minutos vamos a tener a otros conductores, ¿eh? Atención porque acá vamos a abrir el canal justamente para que cada uno de los habitantes de Acebal tenga la experiencia justamente de por qué no comandar el noticiero un segundito. Así que vamos a cualquier momento, aparecen otros conductores, vamos a seguir teniendo invitados y ya está el móvil dentro de la muestra histórica justamente para hablar con cada uno de los vecinos que quiera obviamente hacerlo con Canal 4 Acebal. Por aquí tenemos enfrente a las maestras de la Escuela Fiscal, hermoso están, que representa justamente el frente de la escuela, muy lindo, muy lindo, un mural hecho de manera interesante. Los amigos del Grupo Ecológico, Conciencia Ecológica también están por aquí. Excelente labor, Germán Pelati en la dirección, ese quiero ver Marcelo Dadona, Hernán Jurado, Juan Carlos Lescano, Marcelo Moro, el amigo Rubén Cueto, Rubén Cueto, excelente trabajo que están haciendo y obviamente con ganas de llevarle a usted todas las instancias de lo que va a pasar. Obviamente vamos a estar con la cobertura del desfile el día domingo a partir de las 10 de la mañana. Se va a convocar justamente a cada una de las instituciones para el desfile. El Seba Mancini, lo tenemos por acá, un gran, a ver, como jugador de volei es un gran maestro de la escuela técnica. Está ahí, se ríe. El Seba Mancini, otra institución, gente que va, que pasa, que saluda, que ingresa a la muestra. Cuando usted venga de inmediato, si usted gira a la izquierda, está Canal 4, Sebal y Aire Libre. La radio, colega y amiga. Muchas gracias también a Gabriel Gabo Álvarez, que está ahora, en este momento le toca operar controles. Es el operador del programa que está en vivo en este momento, pero un gran saludo a vos, Gabo. El respeto y el cariño, porque también formamos parte de Martita Ocela. Está pasando, yo relato quién va entrando, onda Óscares, la entrega de los Óscar. Así que bueno, decía, muy agradecido siempre a la oportunidad que Gabriel Álvarez nos ha dado este año de estar trabajando juntamente con él en cada mañana en el diario Despertar. Estuvimos hace poquito también charlando aquí, probando el sonido. Están los chicos de Cicantar. A ver, venite, venite, Javi, venite un segundo, un segundo. Por atrás, por atrás, venite, venite un segundo, venite que estamos en vivo, dale. Dale, dale que estamos en vivo. A ver, viene Javier Consigniani, de las voces de Acebal, los colegas de Aire Libre, que están nomás como vecino, acá al lado, haciendo el programa en este principio de momento cuando nosotros estamos transmitiendo en vivo. Ellos también están haciendo su labor, no faltaron a la cita con el folclore, están dándole presente y vamos a darle la bienvenida. Un segundo, ahí está, con nosotros Javier Consigniani. Javier Consigniani, mire, don Víctor Corbalán, ¿cómo le va, don Víctor? ¿Todo bien? Bueno, Javo, a ver, la parte técnica, estamos ajustando algunos detalles para darle la bienvenida a un cantor de nuestro pueblo. Bien, Javier Consigniani, de la música en Celeste y Blanco, son nuestros vecinos hoy, los amigos de Aire Libre. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Pablo, gracias, la verdad que algo muy raro para nosotros, estamos pegaditos, por ahí la tele escucha la radio, la radio escucha la tele hoy porque la tenemos al lado y es una hermosura estar acá en este hermoso evento de nuestro pueblo. Pablo, nosotros estamos recordando, Pablo, en la radio, artistas locales que han pasado, recién sonaba Agustín Príncipe con el Negro Old Amp y tenemos una lista larguísima. Qué bueno, qué bueno ese rescate emotivo de nuestros artistas porque recién lo decía, Javier, está bueno saber de dónde uno viene, saber dónde uno está hoy para saber dónde irá. Sí, la verdad que, y bueno, comentábamos recién que orgullosos estuvimos visitando la ciudad de Cosquín en el Cosquín de Peña con el grupo y un grupo de San Martín de las Escobas, creo que se llama la localidad, hizo referencia a Santa Fe y muy emocionados nosotros porque, ¿qué cantó? Coplas de la orilla de Don Roque Noceto y lo nombró y nos pusimos de pie en plena Peña y la verdad que un orgullo, un orgullo para nuestro pueblo. Muy bien, ahí estamos, qué lindo lo que nos contás, qué lindo el relato porque Coplas de la orilla trascendió obviamente lo que es Santa Fe y ya es un canto, un himno popular. Sí, 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 algo muy dentro de nuestro repertorio folclórico. Nuestro cancionero. Claro, nuestro cancionero folclórico argentino, como te diría un tema de Don Orejo Guaraní, está el tema de Roque Noceto a nivel nacional, muy, muy recordado, Pablo. Bien, Javier, y trayéndonos un poquito todo esto que estamos hablando, nuestra tarea hoy aquí en la muestra, lo que vive hoy hace vano, 125 con mucha actividad cultural, que es digamos el perfil que estamos explotando hoy con ustedes, lo cultural. La verdad que no había tenido el gusto, recién en un pequeño corte salí a dar una vueltita, Pablo, y bueno, vi que están los clubes de nuestro pueblo, todas las escuelas, hasta el grupo coral, el coro de nuestro pueblo. La verdad que una muestra muy, muy linda y quiero que pongan música en la radio y volver, ya me están haciendo señas para que... ¿Me lo manda después a Gustavo? Sí, se lo mando en un ratito, se lo mando en un ratito. Vamos a dar otra vuelta recorriendo y nombrando, están también los puestos de nuestro Pago de los Arroyos y el Sorsal, no me sale el nombre de la gente que anda con los caballos. Ah, el centro... El centro, el centro, el Sorsal, el centro, creo que Pago de los Arroyos también. Así que la verdad que está muy lindo, vamos a recorrer un poquito más, así seguimos haciendo mención de todas las cosas lindas que tenemos en nuestro pueblo. Javier, gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias a vos por la invitación. Nos vemos. Ahí está, y somos vecinos, buenos vecinos. Ahí estamos, ¿eh? Vamos a seguir compartiendo imágenes de los stands. Siga viviendo a través de Canal 4 Acebal la muestra, pero venga, no se quede solamente en casa. Siga viviendo a través de Canal 4 Acebal la muestra. Ahí estamos, imágenes sin editar, porque no hacemos trampa, sino que transmitimos en vivo. 425 años de la Acebal. ¿Qué me decís de todo lo que está pasando en este momento? Una alegría enorme de la concurrencia de todas las instituciones de la Acebal. Realmente, de las instituciones y del público, realmente esto me superó las expectativas. Realmente increíble. Una experiencia va a ser única para recordar, para volver a trabajar la memoria y generar este espacio de encuentro de todas las instituciones, de las personas donde se construya la memoria colectiva del pueblo, que eso lo hacemos entre todos, la historia. Lo que estoy viendo es que la gente de Acebal volvió a retomar esa costumbre vieja de decir cuando hay una fecha buena en Acebal. ¿Hay mucha gente grande, puede ser? Hay gente grande, hay chicos, se está compartiendo la historia que capaz que algunos no conocíamos y nos estamos acercando a los distintos estandes, las instituciones y realmente se ve todo muy lindo. Hay dedicación, hay compromiso, voluntad, hay trabajo. Y esto en el momento de intercambio que no se va a vivir hasta dentro de 25 años, creo, porque volver a armar todo esto lo veo muy difícil, pero realmente el trabajo que se está haciendo es muy bueno. Bueno, esperemos estar dentro de 25 años. Esperemos estar, sí. A mí los números me dan, esperemos. A mí también. Ya te vamos a estar renegando junto de nuevo. Así que bueno, agradecemos a todos, los invitamos hasta las 9 de la noche más o menos a acercarse acá a la sociedad italiana, que queremos agradecer a esta primera institución de Acebal. La primera institución de Acebal que se crea realmente es encontrarnos en este salón donde han pasado infinidad de fiestas, acontecimientos, obras de teatro. Pero realmente convocarnos en esta institución que es un orgullo, me parece, para Acebal. Y en este momento decirle a la gente también de la zona que se encuentra, que este cable llega a 16 localidades, decirle que en Acebal cumple 125 años y convocarla para hoy y mañana. Mañana nos encontramos a las 3 de la tarde con bomberos en frente a la iglesia. Después a las 17, 30, 18, ya se vuelve a abrir la muestra hasta las 8 de la noche. 8 de la noche el triángulo va a sonar en la orquesta rosarina en la parroquia. Y después el domingo todos los festejos protocolares, el gran almuerzo. Así que acérquense, disfrútenlo, que va a ser una experiencia inolvidable y para el recuerdo y para seguir construyendo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. La palabra de Emiliano Mirocur, que tiene gran parte en todo lo que está pasando. En todo lo que está pasando aquí. Bueno, obviamente estamos en vivo. La gente cauchesca de Acebal. ¿Qué me cuentan? Vamos, seguimos, hay más notas. Nosotros porque, bueno, no hemos nacido, hemos aprendido a cultivar las raíces. Y así en esto estamos. Pertenecemos acá, esto es el stand del Centro de Sorsal, que como verás tiene unos cuantos añitos ya. Es de 1988 a la fecha. Pasaron muchos presidentes, mucha gente de acá, de la localidad. Y bueno, nosotros estamos los continuadores. Ahora queremos que comiencen los chicos, ya vamos a tener una reunión pronto, formando una nueva comisión. Y creo que les tiene que interesar, ¿verdad? Son nuestras raíces. Bueno, aquí estamos para eso. Entonces, ¿querés que vuelva a resursir la gente de Sorsal y que se atrevan los jóvenes a venir y a estar? Claro, lógico. El Sorsal está desde aquella época. Lo que pasa que, bueno, pasan los años, los más grandes ya, no que nos estamos cansando, pero queremos dejar lugar a la gente joven. Así que sí, sí, para incorporarlos. ¿Y qué te pareció todo lo que están acá dentro de la sociedad? Ah, muy lindo. La gente realmente colaboró, la comuna organizó, y la gente sí, sí tuvo ganas de mostrar realmente las instituciones del pueblo porque muestran cosas de años, por supuesto, desde su nacimiento, pero cosas tan importantes que muchos no conocemos. Por eso hay una revista también donde está la síntesis de las distintas instituciones para que la gente conozca el origen del pueblo. Y a través de los años, ¿alguna cosa curiosa que haya visto hoy que nunca la vio? Bueno, algunas cositas del Tiro Federal que no conocía, también de la comuna. Bueno, ¿eh? El zapato más viejo. Ah, sí, 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 sí. Hay cosas justamente, sí, interesantes que uno no conocía. Pero siempre, por eso, hay cosas nuevas de aprender. Bueno, muy amable y que disfruten. Por favor, gracias, gracias. Bien, ahí está Julia de Roquich, por parte del Centro Tradicionalista. Justamente hablando con nuestro notero, estrella, que está por los pasillos justamente de la expo, de la muestra histórica. Cuando ustedes lleguen a su ciudad italiana van a encontrar el tramo justamente que comprende entre Mitre y la calle Mitre y Belgrano, creo. Belgrano no. Donde usted está interrumpido justamente frente a la sociedad italiana, no se puede transitar porque está interrumpida la calle. Debido a que frente a la sociedad se encuentra en estos momentos una muestra de autos de colección, muy importante. Y cuando usted ingrese va a encontrar una enorme bandera, hermosa bandera argentina en el ingreso a la sociedad y también justamente con motos muy antiguas de la familia Pedrol, unas hermosas antigüedades de la familia Pedrol. Y también con uno de los primeros stands que se va a encontrar es con el de la comuna de Acebal y el juzgado comunal, el juzgado de paz comunal, va a ser también uno de los principales stands con los cuales usted se va a encontrar. Y obviamente si va hacia su derecha, la escuela fiscal 74, y hacia la izquierda, canal 4 Acebal y al lado, bueno, un poquito más atrás de la escuela fiscal, está el festival Copla de la Orilla. Bueno, familias que han llegado con su bebé, inclusive han formado parte de esta muestra, han estado visitando los stands. No hay, quiero aclarar que no hay nada a la venta, no se puede llevar nada. Todo es mueblario o artículos de cada institución con los que se trabaja o se trabajó o algún registro que quedó. Hermoso los stands, diferente cada club, por ejemplo, el club atlético Acebal con muchos artículos antiguos, pelotas de fútbol, incluso de cuero, aquellas que uno puede recordar en la historia. También Estrellas del Sur, la escuelita de fútbol que en su momento se llamó Comunitaria, también tiene su stand. Decía Estrellas del Sur también con la foto de los campeones. Bueno, cada institución eligió lo mejor de sí y lo trajo para esta muestra. Así que pase. Mire, si usted recorre, yo creo que en 20 minutos lo hace todo. O media horita, tranquilo, tranquilo, tomándose un buen tiempo, visita cada stand de esta muestra. Lo puede lograr. Vamos a seguir en cualquier momento con más notas. Ahí tenemos la cámara de Canal 4 Acebal. Y ahí tenemos las imágenes de más stand. ¡Gracias! 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 Ahí estamos viendo a los chicos de la biblioteca José Malé. Tenemos otra visita nosotros aquí en el estudio. Trasladamos la experiencia del canal, no solo desde lo estético, sino lo laboral. Estamos trabajando en las entrevistas, en este caso con el presidente del Club Atlético Acebal, Hugo Mengoni. Hugo, bienvenido a lo que es el stand del canal en esta muestra histórica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás viviendo este momento de Acebal, 125 aniversario y también lo que se refiere a esta muestra? Bueno, la verdad que me produce una inmensa alegría estar acá porque todos los stands se desesperaron un montón. Está la verdad que todo muy lindo, muy bien presentado. Recién acabamos de ver un video de casi una hora, muy bien producido. La verdad que está todo muy lindo y bueno, esperemos que siga habiendo mucha gente porque la verdad que hay mucho, la concurrencia es buena. Hugo, comentanos con qué aportó, qué aportó el club en el stand de justamente el club. ¿Qué hay? ¿Qué puede ver uno? Bueno, lo que estuvimos principalmente presentando fue un poco de los trofeos que el club a lo largo de todos estos años fue, que tuvo y después hay muchas fotos, hay muchas fotos para que los socios vayan y se vean ahí reflejado en un montón de actividades que a lo largo de todos estos años estuvieron haciendo. Gabo me mandaba, Gabo me mandaba Gabo Álvarez, nuestro conocido acá en el pueblo, ustedes si no ven la zona, también lo conoce creo, le suena Gabo, nos mostró una foto con el Tata Martín. Con el Tata Martín, sí, la vimos, la vimos, se ve que en algún momento vino, no sé si como jugador o qué, pero está ahí, el tipo ahí está abajo, o sea, grabando, muy bien. ¿Capa que era de Newtel cuando era chiquito, no sé? No, no, no creo. ¿No fue la época cuando salió campeón? Puede ser que haya venido a la sede cuando salió campeón o subcampeón de una Libertadores, me parece. La verdad no me acuerdo bien, pero ya el tipo estaba ahí con el grabador, una vocación. Era vocación, linda, ya era Gabito en esa época. Bien, bueno Huguito, te dejamos seguir disfrutando de la muestra, agradeciéndote que te hayas llegado, y obviamente decíamos recién con otro compañero, colega de aire libre, de que uno está bueno ver de dónde viene, sobre todo con la historia del club que es tan rica, ¿no? Sí. Para que los pibes de hoy se enteren de lo que venimos, no una cierta a la nada, sino que hay una historia atrás, eso tiene el hoy. Sí, bueno, te agradezco que me haya invitado y bueno, le agradezco a todos. Que nos hayan invitado a nosotros también como club a participar de esta exposición. Muy bien, y allí ustedes tienen almuerzo también, ¿eh? Sí. El almuerzo el domingo. Sí, sí, tenemos el domingo. Así está la sede. Va a estar muy bueno. Espero que vaya mucha gente. Así será. Huguito, muchas gracias. Hugo Mengoni estuvo en el stand de Canal 4 Sebal. Vení, ¿querés conducir el noticiero? Vas a tener la oportunidad. Veníte porque hoy estamos muy flexibles y puede llegar a pasar cualquier cosa, en el buen sentido, sin duda. Así que seguimos recorriendo la muestra histórica en este día. Desde la Sociedad Italiana transmite Canal 4 Sebal. Este Sebal Noticias ya diferente. ¡Gracias! 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 una ambulancia, los juicios que justo salieron ahora, creo que fue la comisión que tuvo más problemas con el santo, y a pesar de todo estamos saliendo adelante. Muy bien, bueno, hay mucho por recorrer por delante, ¿te ves? ¿Vas a seguir estando allí al frente? Vamos a ver, la verdad que yo tengo muchas obligaciones aparte, empresario, la idea es si no estoy seguir estando al lado de la comisión, y bueno, que esté alguien que me reemplace, que sea de confianza. La verdad que no lo sé, todavía no lo sé, no me propusieron nada en el 2017. Bueno, Gabriel, también felicitaciones a vos porque sos parte de esta historia, estás dejando en esta etapa tan joven tuya, también tu huesa y tu marca de santo, con tu aporte, y obviamente las personas van a valorar el futuro, me imagino que al futuro van a decir, ¿está bien Gabriel Garbao? Estuve ahí, ya dos años. Estamos formando parte de la historia, pero es un momento histórico y creo que, bueno, cada uno en diferentes áreas, que nos toque estar en este caso en la materia de salud tan importante, nosotros en los medios de comunicación tenemos que dejar nuestra marca y nuestro aporte al pueblo, ¿no? No, no, totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias, saludos a la mami. Gracias a vos. Si me la convencés, trámela. Dale, dale. Gabriel Garbao pasó por el stand de Canal 4. Gracias. 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 ¡Dios. ¡Dios. Gracias. ¡Dios. rookie. start. Y continuamos en el recorrido por los stand y por esta muestra histórica que corresponde a los 125 aniversarios. Fabián, Buenas tardes. ¿Cómo te va? Te ha tocado ser partícipe porque te ha tocado también, la gente te lo ha elegido, estar al frente de una de las instituciones que hoy está aquí. Bueno, hablános un poco de Estrella, cómo preparó el stand y demás. Bueno, muy contento de estar acá en el 125 aniversario de la localidad. Y bueno, representando al club que hoy presido. Y bueno, trajimos algunos elementos de nuestra historia, importantísimos. Como ustedes estarán viendo, el campeonato que tuvimos en la Liga del Sur. Acá a mi izquierda, uno de los trofeos más importantes, fue uno de los primeros obtenidos. Y después, bueno, tenemos una copa importante que está acá atrás de mío, que la obtuvo el fútbol infantil el año pasado. Premio al mejor comportamiento, la Copa Fair Play. Y después, bueno, repartimos fotos antiguas, para que la gente que ha participado en el club pueda venir e identificarse. Y pasar un lindo momento. A lo largo de la historia ha recogido varios trofeos, en este caso, uno ya lejano en la historia, pero además, otro que eso significa que el club sigue juzgando. Sí, sí, Estrella se fundó en el año 60, como todos sabemos. Y bueno, quisimos representar los trofeos más importantes. El más antiguo, el más importante que es la Liga del Sur, que ganamos en el año 92. Y más recientemente que estamos participando con los chicos. Eso quisimos demostrarlo en esta exposición. Hoy te toca estar al frente del club, aprovechando este recorrido de la historia. ¿Qué pensás que se puede rescatar de aquello, y que se podría volcar hoy, que a través de los años se ha perdido? Y bueno, nosotros estamos con la intención de volver sobre los primeros tiempos del club, que fue, que arrancó con todo para arriba, con campeonato, con sede social, con las instalaciones que hoy tenemos, que bueno, después con el paso del tiempo se han venido un poco deteriorando. Y bueno, queremos usar eso como trampolín para que Estrella resurja. Y usando como meta los tiempos pasados. Quiero recordarle a la gente que las grandes figuras que pasaron por Acebal, que los cuales nosotros nos sentimos orgullosos. Que por ejemplo, pasó Lobo Fischer, el Indio Solari, entre los más destacados. Después otros, tantos otros jugadores que han participado también en primera, y han hecho buenas carreras. ¿Y cómo está el club en cuanto a esa meta que tienen ustedes? Bueno, hoy nos encontramos comenzando. Estamos trabajando con el fútbol infantil, estamos trabajando muy bien con profesores, divisiones inferiores, que están destacando los chicos. Los invito a que vayan a la cancha, están jugando muy bien, categoría que van puntera. Y otras que están desarrollando un buen fútbol. Pero bueno, lo importante es competir. Y en volei también, estamos participando en volei. El año pasado nos fue bastante bien. Este año nos arrancamos bien, pero ya vamos a torcer el destino. Entonces, la gente está invitada a pasar por aquí, por el stand desde Estrella y recorrer un poco y revivir la historia tan rica que tiene el club. Exacto, por supuesto. A todos los que están acercados a Estrella y los que no están. Y también los invitamos a que, si quieren la institución de la localidad, acercarse, hacerse socio, colaborar. Entre todos queremos sacar el club adelante. Gracias, Fabián. No, muchas gracias a vos. Fabián Sarete, presidente del Club Estrella del Sur. Uno de los stands que está aquí en la muestra, en uno de los pasillos que se han montado aquí en la sociedad italiana. Seguimos recorriendo con la cámara de Canal 4 en vivo, en esta fecha del 125 aniversario con los festejos. Uno de los tantos eventos que se ha organizado para esta fecha tan importante para nuestra localidad. Atento, atento. Canal 4 hace bala, hace bala noticia. Estamos en vivo. Mi tira acá es cabricada, esta gente está loca. La amiga Viló, ¿cómo le va a ser? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ahí estamos. Toda la vida era saludar a Norma Rienzi. Me voy, me voy, si sabe todo el mundo que no me gusta hablar a mí. Que cumple 47 años desde que se recibió. Estamos en vivo, gente, mirá. Sí, sí, ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Bueno, Norma, gracias por acercarte al stand de Canal 4. 47 años desde... No, pero sí, estamos en vivo. Normita, estamos en vivo para Canal 4 hace bala, está viendo toda la región también. Muy bien, 47 años desde que te recibiste. Sí, desde que me recibí el 22 de julio de 1968. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones. ¿Cómo estás viviendo la fiesta? Ah, muy lindo. Está todo muy bien, muy lindo. Hace rato que nos estamos preparando en el hospital con la fotografía, con todas las cosas que hicimos, con todo lo que pensábamos hacer para traer aquí en la muestra. Todo bien, la verdad que maravilloso. ¿Cuántas historias, Norma, tendrás para contar? No, pero vos sabés que algunas me acuerdo y otras no. Otras me las recuerdan los pacientes. Remontémonos a los inicios. A ver, ¿cómo era el hospital que hoy uno va y realmente lo atienden de maravilla? No, no, escúchame. Cuando yo llegué al hospital, nombrada por concurso, había poca gente. Se atendían más o menos aproximadamente 100 personas por mes. ¿100 personas por mes? Sí. Cuando yo, al mes siguiente, 250 se empezaron a atender porque iban a hacerse atender por mí. Porque como era yo médico mujer, acá no estaban acostumbrados a tanto médico mujer. Entonces asistía muchas mujeres, niños. Y bueno, así fue creciendo todo hasta que hoy atendemos como 4.000 o 5.000 pacientes por mes. Impresionante lo que ha crecido la demanda. Lo que ha crecido la demanda y lo que la gente necesita. Necesita no solamente la atención médica, la medicación, pedirle consultas con los médicos de otros hospitales para, por ejemplo, una oftalmología o hacerles una tomografía, una resonancia magnética. Se hace todo, todo desde el hospital. Impresionante lo que ha crecido. Todo, 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 todo se hace desde el hospital. Hicimos hablamos con Gabriel Garbao, que es hijo de Norma. Justamente en cada uno lo que le tocó en su momento aportar a la salud, está bueno que uno esté consciente de que en este momento a mí, por ejemplo, desde los medios de comunicación me toca aportar. Y ustedes la salud. Muchísima gente que no tiene obras sociales. Claro. Lo que pasa es que las obras sociales en este momento están costando disparates. Sí. Disparates de dinero. Entonces, si vos a una persona, un empleado, que gana, qué sé yo, ponele 15 mil pesos, le sacás 4 mil pesos de una obra social, y si tiene que alquilar y todo, tiene que ir forzosamente a un hospital público. Norma, vos notás que hay mucha gente nueva en Acebal por tu contacto diario que no conoces. Yo les pregunto, ¿eh? Yo les pregunto, ¿de dónde venís? ¿De dónde sos? ¿Por qué te viniste a este pueblo? Y me dicen por trabajo, para conseguir trabajo. Le digo, pero, ¿cómo te va acá? Le pregunto, ¿cómo te va en el pueblo? Mejor de donde eras, en el norte, no sé, en cualquier lugar. Sí, mucho mejor. Y después con el tiempo vos le ves el cambio. El cambio en la forma de actuar, en la forma de vestir, en la forma de comportarse. Que hacen un cambio notable. Para bien, por supuesto. Una maravilla. La verdad que en ese sentido, yo lo sigo viendo a la gente, le pregunta todo eso. Amigas, que la saludan. Tenés un fan club importante, ¿eh? ¿Para qué? Un fan club importante. Sí, sí, yo tengo un fan club importante. Sí, 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 yo sí. Bueno, gracias por llegarte, por animarte a venir con Canal 4. Gracias a vos. Gracias a vos, Pablo. Un besito grande. Gracias por venir. Sor Marriensi estuvo en el stand de Acebal Noticias, en esta experiencia en vivo, cuando ya son las 20 horas 30 minutos, 8 y media de la noche. Estamos acá con un gran equipo técnico, que está haciendo lo posible y lo imposible. Para llevarle a usted cada distancia de lo que estamos viviendo acá, ¿eh? Gran stand también de la mano de bomberos voluntarios de Acebal, hay que decirlo, ¿eh? Todos, todos los que están participando dieron lo mejor de sí. Y ahí estamos viendo el stand de la Escuela Técnica, si mal no recuerdo, mal no veo acá, ¿eh? El stand de la Escuela Técnica. Ahí teníamos fotos del recuerdo. Y nos vamos a seguir recorriendo con imágenes lo que está pasando en esta muestra. ¡Suscríbete al canal! 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 punto de esta muestra, Marcelo Cavalieri, el director de la Escuela Técnica, pasó por el stand de Aceval Noticias. Seguimos recorriendo la muestra. El director de la Escuela Técnica 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 un poco a ponernos en contacto, no solamente a poner en conocimiento las herramientas, sino también a ponernos nosotros a disposición de todos los empresarios de Acebal para cualquier tipo de gestión o de acercamiento con las herramientas nacionales. Bien, justamente no pudimos llegarnos porque estábamos abocados a esta tarea, supeditados a lo que, bueno, todo el personal del Canal 4 va a esta muestra y a esta oportunidad de salir en vivo para toda la región. Comentanos vos, Luciano, cómo vieron la experiencia y qué te manifestaron como inquietud los empresarios del calzado. No, la verdad que es un sector muy activo, por lo que me pudieron comentar, con muchas iniciativas de seguir invirtiendo, de seguir creciendo. También algunos emprendedores con intenciones de desarrollarse en el rubro. Y bueno, básicamente el desafío que nos planteaban es el de que desde el gobierno nacional se sigan defendiendo en el caso puntual del sector las políticas de las licencias no automáticas para que no ingresen por ahí productos de lugares como puede ser el sudeste asiático, de Brasil, en donde les sería prácticamente imposible ser competitivos contra esos productos. Y bueno, el transmitirle un poco junto también, que ya lo hacía Diego Mansilla la semana pasada y nosotros hoy, la decisión por lo menos hasta el 10 de diciembre y si la gente no decide acompañar con el voto a través de Daniel Scioli y los distintos compañeros que están ingresando a la lista, ese compromiso de seguir apostando al desarrollo de la industria argentina va a estar con aciertos, con errores, pero siempre con el norte de seguir apostando a las pequeñas industrias y a los sectores de industria nacional que necesitan ser apoyados fuertemente del Estado. Muy bien, en este caso Luciano, ¿qué tipo de beneficios a los cuales puede echar el productor de la zona o el industrial de la zona a este marco que vos venís a alcanzar a nuestra zona? ¿Qué tipo de beneficios, cuáles son algunos de ellos? Mirá, hay de todo tipo y de toda temática, bien les aclaramos a todos los emprendedores que hay desde apoyo para aquellas empresas que tengan que tomar personal, hay programas que también capacitan el personal de las empresas, hay también líneas de crédito para todo lo que es inversión productiva, para desarrollar galpones propios, para ampliar las instalaciones que tengan las empresas, para adquirir nuevas maquinarias, hay también líneas de subsidio para todo lo que es aquella empresa que tenga que desarrollar su página web o algún sistema de software interno, digamos la verdad que hay un abanico muy amplio de posibilidades, tanto de línea de crédito como de subsidio según el objetivo que tengan, pero hay un abanico muy grande de herramientas y programas que es un poco lo que estuvimos haciendo hoy poniéndonos en contacto y dejando nuestros datos y el compromiso de volver para seguir estando a disposición de los empresarios. ¿Cómo sigue esto Luciano? La gente que no pudo llegarse por X motivo o que nos está viendo en la zona, cómo puede conectarse con ustedes, contactarse para ver qué tipo de beneficios puede llegar a alcanzar. Sí, mira, a nivel general, dentro de la página del Ministerio de Industria que es www.industria.gov.ar, ahí se van a encontrar con cada una de las herramientas que hoy vinimos a difundir y que están a disposición y vigentes para todos los empresarios. Y en el caso particular, nosotros acá llegamos de la mano de Pablo Almaray, unos compañeros de la agrupación La Cámara, pero estamos a disposición de todos los empresarios para que se comuniquen con nosotros y poder asistirlo más allá del color político, si bien venimos de la mano de los compañeros, pero digamos, el Ministerio de Industria no pregunta a quién vota, sino que las herramientas son para todo y para todas. Luciano, bienvenido una vez más a Cebal, obviamente te invitamos a que sigas recorriendo la muestra y agradeciéndote visita al stand de Canal 4 Cebal. Bueno, Gustavo, un saludo a todos y te agradezco el espacio de poder difundir la herramienta. Por favor, ahí estaba Luciano Bigoglio, hablamos esta mañana con él en la radio, con Gabo Álvarez y quien les habla, ya dimos un adelanto, ya se concretó dicha reunión y ahora nos visitó también de pasada aquí por el stand de esta muestra histórica. Seguimos con más imágenes, seguimos con más de lo que está pasando por aquí. ¡Gracias! 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 Y en el recorrido por los stand, nos estamos metiendo... Atención, vengan, seguime, estamos en vivo, estamos en vivo y están haciendo la radio, están haciendo aire libre, hay un programa de folclore y nos estamos metiendo... Señor, mientras el muchacho habla ya, ¿está en vivo? ¿Está en vivo? Sí, estoy en vivo, estoy en vivo. ¿Cómo está la cosa? Bien. ¿La primera experiencia aquí afuera? Primera vez. Primera vez. Siempre hay una primera vez para todos. ¿Y cómo está respondiendo la gente? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Se acercan al stand? ¿Ustedes son como los...? Se acercan, saludan. Muy bien. Parecimos famosos. La radio ha elegido sus caras para exponerlos aquí y que sean la cara visible de la radio. ¿Qué se siente? Y la verdad que es algo que todavía no se puede creer. Lo dejamos seguir, entonces, haciendo su broma de radio. Muchas gracias. No queremos molestar mucho porque están en vivo. Todavía no sé si están... No, ya se fueron. Habían usurpado también el local aquí, el stand nuestro de Canal 4. Bueno, lo que acabamos de ver era música en celeste y blanco que se está realizando en vivo ahora. Pueden escucharlo ustedes. con... En la radio en FM 89.9 Aire Libre. Ahí estamos. Vamos a hablar y vamos a molestar. Ahora sí. Nos vamos a meter mientras... Vamos a cruzarnos en frente de la foto y vamos a hablar con... Gustavo. Permiso, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué parte de la historia ustedes junto a su programa de radio? ¿Cómo va? Bueno, nosotros muy bien, muy bien estando en este entorno tan festivo, ¿no? En este entorno que se lleva a cabo porque recién cumple sus primeros 125 años este querido pueblo. Como decíamos con Javier, este querido pueblo que nos tomó como adopción, porque nosotros no somos nativos de acá, pero es tan mío como los que han nacido aquí en Acebal. Y bueno, haciendo con Javier y con Jonathan lo que tanto nos gusta, que es la música folclórica, no solamente difundir música folclórica sino también curiosidades, un poquito de apostillas, por qué es historia de los intérpretes, historia de los temas, por qué se ha usado cierta simbología, ciertos términos en el vocablo. Porque a veces uno canta canciones y las canta y las repite como un loro y no sabe el porqué de... Y a veces nosotros queremos internarnos un poquito en toda la historia de nuestros folclóricos, sea musicalmente, en baile, en costumbre, en comida, en vestimenta. Está relacionado un poco con esta muestra que es un poco lo que hacen ustedes también con su programa de radio de defender la tradición, ¿no es cierto? Exactamente, folclore, como bien lo dice la palabra, es la costumbre de un pueblo, no es cantar zamba y bailar chacareras, es la música, es la comida, es la vestimenta, es esto, esto que es nuestro. Esto es nuestro y esto es folclore. Es la costumbre, es la costumbre de un pueblo, ya sea institucionalmente, ya sea en las costumbres, en lo que comemos, en lo que bailamos, en la forma de vestirnos, en las canciones que nos gustan. Eso es folclore, lo que se hace en el pueblo. Y esto es nuestro, es folclore puro todo esto. Bueno, dejamos seguir trabajando porque vemos que todavía están en vivo y seguramente la gente estará ansioso para escucharlos para que ustedes salgan en vivo. Así que los vamos a seguir, que sigan trabajando. Bueno, y yo agradecer por este medio televisivo, por este Canal 4, que es un orgullo cebalense, y por esta acebal noticia que todos los días lo veo con Pablito. Y por este medio televisivo, agradecer a todos los oyentes que tenemos nosotros, que también son televidentes de Canal 4, y agradecer que día a día nos mandan mensajes, nos apoyan y nos ayudan a difundir esto que nosotros lo hacemos a pura garra y a puro corazón, que es el folclore. Así lo dijo Gustavo, uno de los participantes, los conductores, los integrantes, eso que tiene aquí Música Celeste y Blanco, que ahora está en vivo en aire libre. Vamos a seguir recorriendo un poco, usted siga molestando. Vamos a seguir recorriendo la muestra, que ya imagino debe estar, no sé ni qué hora es, pero debe estar ya en los minutos finales. Dos minutos para las nueve, me dicen. La muestra, entonces le queda una hora. Hasta las diez sigue la muestra de hoy, que mañana va a continuar, va a continuar. Y nosotros volvemos con Pablito, que está en el stand, en el stand Simil Studio que tenemos. Señor, acá estamos, acá estamos, sí, estamos recién ahí viendo muy atentamente la nota con los compañeros, los vecinos. En este caso de Aire Libre, que están transmitiendo en vivo su programa Música Celeste y Blanco. Y también haciéndole un poco de honor al stand de la radio. Allí están los controles operando este mismo programa del señor Gabriel Gabo Álvarez, que está allí en la radio trabajando, oficiando de operador. Y los chicos aquí haciendo el programa. Seguimos adelante, los chicos siguen recorriendo. Se puede venir la palabra de uno de los vecinos que está visitando la muestra. Estamos en vivo tratando de coordinar, coordinar. Ahí está. Vamos con un vecino. A ver, ahí tenemos un vecino. ¿Puede ser la palabra de un vecino? Estamos... La palabra de un vecino, cualquiera. Los que están viendo la muestra. Excelente trabajo de los chicos. Ahí estamos justamente en el stand de la comuna de Cebal. La verdad que la primera experiencia que tenemos nosotros aquí... Bien, mientras las chicas de la comuna se sacan fotos, están aprovechando el momento, la situación. Allí enfoquen a las chicas de la comuna. Ahí están. Miren. Todos los días. Las chicas de la comuna. Muy bien. Y aquí tenemos la palabra, a ver si se anima a hablar con nosotros uno de los vecinos. ¿Usted qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? ¿Viene a disfrutar de la muestra? Sí, la muestra. Después me voy a la peña. ¿Y qué pudo ver? ¿Qué pudo reconocer? Muy lindo, muy lindo. Todo el stand del Club Estrella. Yo estuve en la comisión, estuve técnico, todo eso. ¿Y usted vivió siempre acá? Sí, hace muchos años. ¿Nacido aquí? Nací en Acebal. Me fui y volví de vuelta. ¿Y se pudo reconocer en alguna de las fotos? Sí, no, todavía no, todavía no, porque vine medio tarde. Así que está siguiendo, está reconocido. ¿Qué pudo observar de los stand? Está muy lindo todo, muy lindo todo. Muy bien. Entonces le dejamos que siga visitando de la muestra. Muy bien. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Irineo. Irineo, perfecto. Uno de los vecinos. 80 años el 9 de julio. 80 años también, feliz cumpleaños para Irineo. 80 años, ni más ni menos, una también. Uno de los tantos vecinos que se ha acercado a la localidad, aquí a la muestra, perdón, de la localidad. Y nos vamos acercando a uno de los stand, pedimos permiso, por favor, porque aquí está una de las instituciones que ya tiene, le vamos a preguntar a su presidenta, y le venimos aquí de sopetón. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien. Acá estamos. Bueno, ¿cuántos años tiene la biblioteca? Ya estaba tratando de hacer cuentas, pero... 83 años. 83 años. Se fundó en 1932. Es una de las instituciones más viejas, si se puede decir. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que sí, después de la sociedad italiana y de un par más. Sí, así es. Bueno, y a vos te toca estar al frente hoy y, bueno, ser partícipe de esto que es histórico para el pueblo, porque se cumplen 125 años, que no es poco. Así es. Y a vos te toca estar al frente. Bueno, ¿cómo te llega? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, en realidad es un orgullo estar al frente de una institución del pueblo de Acebal, que está cumpliendo 125 años, porque quiere decir que, imagínate que hay cantidad de instituciones que hay acá reunidas, quiere decir que el pueblo está en marcha, es un pueblo próspero, y que la gente participa de las fuerzas vivas. O sea, participa en las decisiones, en una serie de cosas. Sí, como vos dijiste, la biblioteca es una de las instituciones más antiguas, y el nombre es en homenaje al maestro José Malet, que tuvo la maravillosa idea en aquel momento de fundar una biblioteca. Así que yo estoy muy bien feliz, porque la gente se ha hecho una muy linda convocatoria, al público le ha gustado toda la muestra, así que creo que está bárbaro. Además, hay que decirlo, participaste de la comisión organizadora de todo esto. Sí, sí, yo soy, formo parte de la comisión organizadora de los 125 años, soy la secretaria. ¿Y cómo se viene desarrollando hasta ahora? Hasta ahora muy bien, muy bien, porque mucho trabajo, muchas reuniones, o sea, esto es lo que se ve, pero digamos, para lograr esto, atrás hay un trabajo importante de la comisión, de la gente que colabora, pero bueno, digamos que es algo que es para el pueblo, es para nuestro pueblo, o sea, que nosotros estamos orgullosos de hacerlo. Para aquellos que pasaron por acá, por el stand, ¿cuáles fueron las inquietudes? ¿Se acercaron? ¿Preguntaron? Bueno, el stand está conformado muy sencillo, tenemos algunas cosas muy antiguas, como por ejemplo la máquina de escribir, el cartel, el primer cartel que tuvo la biblioteca, y después, bueno, la parte, digamos, más moderna, que es, por ejemplo, el libro que hizo la biblioteca, como todos saben, el libro de ensambles textuales, que es la primera producción literaria de la biblioteca, y tenemos también representados en el bibliotecario este antiguo, están todos los libros de los autores de Acebal, nacidos en Acebal. Y no son pocos, vemos. No, no, o sea, los que ya nos dejaron, por supuesto, que están en otro plano, y los actuales. Quisimos realmente rememorar ese aspecto de la literatura de Acebal, a los autores acebalenses. Bueno, muy bien, entonces, para aquellos que todavía no pasaron, están invitados para mañana, que continúa la muestra. Sí, sí, todo el mundo está invitado, porque ya te digo, creo que nadie se puede perder ver este despliegue de las instituciones. Me parece que está muy lindo para que la gente vea cómo se maneja, ¿no es cierto?, a nivel pueblo la gente, que vengan con los chicos, porque es interesante que vean el origen de las instituciones. Hay muchas cosas históricas que está bueno que vean los chicos. Hoy han pasado muchos y esperamos más que lo hagan mañana. Sí, sí, la verdad que nos ha sorprendido la convocatoria de gente, así que espero que sí, que ven que siga viniendo la gente. Muy, muy buena en ese sentido. Muchas gracias, Pat. Gracias a ustedes. Bien, y continuamos. Allí estaba Patricia Romagnoli, que es presidenta de la biblioteca José Malet, que, como comentábamos hace un ratito, es una de las instituciones casi más longevas, que son las primeras que se han fundado aquí en la localidad, y seguimos recorriendo y llegamos a quien no ha pasado por acá. Es una de las instituciones que nos ha brindado su lugar, su contención, el apoyo, y que nos ha abierto las puertas de la educación a todos los que formamos parte de la localidad. Vamos a ver si podemos hablar con alguien. Mientras tanto, enfoquemos, miren, hay fotos, está formada por fotos de distintos momentos que forman parte de la historia de la escuela primaria. Escuela que ya tiene 115 años, como vemos allí arriba en el cartel. Desde 1900 hasta el 2015 han pasado distintos grupos, seguramente muchos de los que recorrerán la muestra se reconocerán en alguna de las fotos. Y vamos a ver si podemos hablar con alguien. Estamos en vivo, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una, sí, siempre. Esa es la autóctona, la única autóctona. Ellas son importadas, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Muy lindo, muy lindo. ¿Bien? Mirando un poco nosotros también, recorriendo la historia, porque es bueno. Se han sorprendido con algo. Sí, para ahí uno recorre y hay cosas que no se acuerdan, sí. Sí, y de las que no formaron parte, imagino. Y la gente que generalmente busca, se busca en las fotos, en las fotos antiguas sobre todo. Antes recorríamos la muestra y veíamos, no sé si está por ahí, el famoso proyector de diapositivas. Eso que, o sea, ¿quién no le ha tocado? Que se trababa, que se trababa siempre. Nosotros llegamos más tarde a la escuela, entonces ella nos está contando un poco esta historia. Un poco las fotos también. Bueno, y la gente que se acerca acá, que se encuentra con fotos y demás, ¿qué pregunta? ¿Cuáles son las consultas? No, por ahí se busca, en los grupos vienen otros y vienen a ver el álbum. Se ve que se van contando y buscan el álbum, buscan en las fotos de una época y de otra. Hay de varias épocas. Yo aquel no lo terminé de recorrer, porque para ahí nosotras cuando viene gente dejamos. Claro, porque decíamos, una institución que ya tiene ya más de 100 años y que... Sí, 115. Es lo que dicen. ¿Quién no ha pasado por la escuela primaria aquí? Sí, todos, todos, sí. Primero como alumna y después como docente. ¿Y qué recuerdan ustedes? ¿Han tenido alguno famoso, algún estudiante que ha sido premiado? Que recuerden, ¿no? Sí, yo tengo uno que no me lo voy a olvidar nunca, pero no quiero. Sí, sí, por favor. No, 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 porque no se dice. Uno recuerda y lo identifica, pero no, muy travieso, sí, se recuerdan. Son los famosos de siempre, sí. No, más que nada se recuerda la época de Niñez, cuando la escuela era distinta, cuando no estaba la parte del jardín, la parte nueva, todo ese teote baldío, de jugar a la travesura, digamos, ahí, qué sé yo, el patio que estaba dividido por el tapial de la casa de Roque, qué sé yo. Ah, más, más. Bueno, la muestra tiene que ver un poco con eso, con el recorrido histórico, que cada uno se reencuentre con cosas que ha vivido y demás. Bueno, les dejamos que sigan mirando ahí lo que estaban haciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien, nos acercamos en este caso, estamos en vivo para Canal 4 Acebal, me toca a mí, estoy aquí con los amigos de Coplas de la Orilla, Walter, Walter y compañía, el festival más grande que tiene Acebal. Walter, bueno, el stand. Bueno, sí, nos invitaron a participar y, bueno, trajimos un poco los afiches de todos los años, desde que arrancamos hasta el año pasado. Una parte de los videos que tenemos, que René Bonucci tiene, bueno, toda la colección de todos los años. Tenemos algunos músicos también. A ver, por favor. Bueno, el gore que no hace siempre el sonido. Este quedó. Y la idea es que no visite a algún artista, así que en una de esas mañanas tenemos alguno que anda por la zona. Va a venir un ratito nada más a visitarme. Bueno, ¿qué te está pareciendo hasta el momento la celebración, Walter? 125 aniversario y, en tu caso, el aporte que desde la cultura le estás haciendo al pueblo. No, está muy lindo porque participan todas las instituciones. Bueno, nosotros agradecidos que nos hayan tenido en cuenta y nos invitaron a ser parte de la comisión y, bueno, nos dieron un espacio para mostrar lo nuestro, que a lo mejor no es mucho, pero, bueno, trajimos lo que estamos aportando en estos 10 años. Este, un pequeño espacio que creamos donde los artistas se vienen a mostrar. También le damos lugar a los chicos del pueblo y a los ballet que vienen de todos lados. Así que, bueno, con eso. Convengamos que es muy importante porque todos los años se hace un esfuerzo importante, desde lo personal, el equipo de coplas y también económico, ¿no? Para brindar un marco para que un artista fuerte venga también y visite la localidad. Sí, bueno, trabajamos para eso, para poder traer a un artista importante. Pero, bueno, más que nada es un trabajo social que se hace el festival porque hay mucha gente que se ha arrimado en este último tiempo que por ahí no le daba importancia a esto y hoy tienen un sentido de pertenencia importante y por ahí dejan de hacer otra cosa para estar en esto y, bueno, es un trabajo social muy importante el que hacemos por ahí, más allá de lo cultural. Que se vuelquen a esto y que trabajen para poder tener un festival que por ahí estaban en su casa por ahí haciendo cualquier otra cosa y hoy están trabajando para algo que es importante para todos. Ahí lo tenemos, mirá, cortito. Mirá, en el video estaba recién cortito con Cebado, ahora está Pimpinati, también, ¿no?, apellidos que están ligados a la cultura del pueblo. Y en este video, ¿qué está el raconto de toda la editorial? No, este es un video que hicimos en el año 2010, que le hicimos un homenaje a las voces del Sauce, un grupo que era, bueno, de Carmen del Sauce y gente del pueblo. Y, bueno, era un homenaje que le hicimos en ese año, en el festival número 7. Este es un video que editó René Bonucci con todas las imágenes del grupo y le hicimos unos reportajes a los integrantes que pasaron durante el periodo que duró el grupo. Walter, entonces me vas adelantando que mañana podría llegar a ver la visita importante. Sí, sí, sí. No es seguro, pero sí, hay unos chicos que están pasando de pasada y, bueno, a lo mejor a la tarde, tardecita, antes de ir a tocar el show que tienen ellos, van a estar por acá. Buenísimo, Walter. Gracias por atender Canal 4 y, obviamente, también por este aporte que estás haciendo. ¿Ya cuántos años de... 9, el próximo año van a ser los 10 años. Así que estamos trabajando para ver quién nos puede visitar. Muchas gracias, Walter. No, gracias a ustedes. Muy bien, ahí estamos. Creo que desde aquí ya vamos cerrando. ¿Me voy a tomar ubicación? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Nacho Álvarez está ahí. Bueno, vamos cerrando, gente. Desde aquí vamos a terminar al menos esta edición. Ya son las 9 y cuartos de muy temprano. Desde las 7 ya comenzamos a transmitir. Vamos a reencontarnos con ustedes mañana a las 6 de la tarde, 18 horas, en vivo nuevamente desde este lugar para comunicarle todas las instancias, más stands, más protagonistas. Y obviamente usted que va a aparecer y va a asomar en algún momento y va a ser protagonista de ese su noticiero en esta edición tan especial, 125 aniversario. Bien, lo despedimos ese. Nos vamos. Nos quedamos con el ese a ir recorriendo los stands. No sé qué dijo, sí, no sé qué dijo, pero mañana vamos a estar acá con aquellos que nos faltaron. ¿Te copas? Ah, ¿cómo dice? Ah, aquellos que están que no estuvimos recorriendo en el día de hoy, lo vamos a hacer mañana. Nosotros nos retiramos, lo voy a buscar. Venga, 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 vamos, vamos. Nos vamos. Gracias a todos por haber estado allí del otro lado compartiendo con nosotros, a través de la señal de Canal 4, esta muestra histórica con las instituciones y su repaso por el recorrido que han tenido desde aquellos viejos tiempos hasta hoy. Realmente es un día histórico y estamos formando parte, estamos orgullosos de Canal 4 Acebal, de todo el equipo técnico, de que estuvieron desde muy temprano, es un gran esfuerzo. Enfóquelo, enfóquelo. Y mañana lo vamos a utilizar nuevamente, así que mañana Hernán Jurado también, gran colaborador. A todos, un gran saludo. Chao, gente, hasta mañana. Chao, gente, hasta mañana.